Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día al que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Cómo me duele el recuerdo cuando pronuncio tu nombre Cómo me duele la tarde ser cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación, no quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio que me desgarra por dentro Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día al que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, tus sueños y mi fe Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Vuelveme las alegrías, tus sueños y mi fe 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 Vuelveme las alegrías, tus sueños y si Vuelveme las alegrías, tus sueños y mi fe ¡Suscríbete al canal! 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 Como los que nos enseñamos a la vida, que sea feliz y a la vida. Que sea feliz y disfrute de Vierla. ¿Qué es nuestro país? Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.